Yo estoy burlado La música revoada El duro Yo estoy burlado La música revoada Yo estoy burlado Yo estoy burlado Eu estou burlado Geol Toyburlao.com Saludo a tu Mayor El pachá Tú eres Rey de Melio ell Pero yo mismo Yo soy Palito de Poco Saludos Amiga Saludos Amigo Saludos Besimer Saludos Besigo Es que lo que tú quieres lo tiene Melo World Y Melo World da bueno esto Y Melo World da bueno esto Saludos a la amiga, saludos a la amiga Saludos a la amiga, saludos a la amiga Saludos a la amiga, saludos a la amiga ¿Dónde está Palito? ¿Dónde está Palito? Melo World ¿Dónde está Palito? Melo World Aquí el Melo World Palito está montado aquí en Melo World Bueno, bonito y barato, Palito está montado Aquí en Melo World Palito está montado aquí en Melo World ¿Y dónde está montado Palito de Coco? Aquí en Melo World ¿Y dónde está montado mi copontista Palito de Coco? Exclusivo de toyburlao.com Soy yo soy cabales Melo World Bueno, bonito y barato Lo dice Domingo Autista Bueno, toquito y barato Lo dice Palito de Coco Medio World Espanol.com Y dice Palito Palito de Monta, aquí en el de Ovol 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 ¿Y dónde está montado Palito de Coco? Oye mi pana, ven pa' acá Pa' que tú sepas aquí Lo que gozar es el pachada Que estoy mirando Que mira la gente que está gozando Que estoy, que estoy, que estoy Que estoy burlao ¡Puntacom! Estoy, estoy, estoy burlao ¡Puntacom! Yo estoy burlao, yo estoy burlao La música rebata Yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy burlao, la música rebata Yo estoy burlao, yo estoy burlao